muy bien y estamos en la última parte de esta serie de tutoriales donde estamos haciendo este logo o esta imagen de cinema 4d y aquí tengo mis dos carpetas una con el paz y otra con el archivo y aquí está el render lo grande le vamos a dar a abrir y vamos a abrir esta imagen y fíjense que no está muy bonita pero es una gran base con la que podemos iniciar a trabajar además voy a darle también en abrir y voy a abrir lo que está en la carpeta de paz render paz y es un solo archivo voy a darle a abrir ok y tengo esto se ve algo raro pero fíjense lo que hay aquí aquí hay un archivo que se llama reflection este de aquí me da la reflexión está aparte se apago todo y activo solo tengo las reflexiones de esto tengo el ambiente no oclusión que es este mapa en blanco y negro y en escasa escala de grises tengo este especular nivel especular y pues tengo esta imagen pues que también es en rgb el es el mismo elemento y el resto de los elementos lo encontramos aquí en la carpeta o en la pestaña de canales le doy aquí y aquí tengo el resto de elementos tengo por ejemplo el canal alfa de todo el elemento tengo por ejemplo estos canales que le dimos así estas máscaras para poder hacer composiciones y eso es lo que vamos a hacer entonces en este caso voy a regresar al logo render 1 y voy a ir aquí a capas y voy a duplicar esta capa así hacia arriba voy a dejar estar como para seguir haciendo copias y esta de acá arriba la voy a dejar acá arriba lo primero que vamos a hacer es empezar a corregir ciertas cosas y a dar nuevos brillos y todo esto para hacer una imagen mucho mejor entonces vamos a ir aquí a canales de el render de paz y por ejemplo tengo aquí el número 10 este 10 que es el protagonista de mi escena lo que voy a hacer es darle clic derecho duplicar canal y él me va a preguntar bueno dónde desea duplicar este canal y yo le voy a decir aquí que en lo en el documento logo render 1 y le doy en ok y puedo que le dé este mismo nombre así voy a dejarlo igual y para me voy acá y aparentemente pues no pasó nada pero si me voy al canal de aquí donde dice canales pues está este logo este canal de alfa del 10 para aplicarlo a mí en mi elemento o sea a esto le voy a dar control y le voy a dar clic acá dentro de la imagen cita este cuadradito un control clic y le sale como la selección como yo le llamo hormiguitas a esto así le voy a dar esa selección y luego vuelvo a capas voy a seleccionar la capa que quiero enmascarar y le creo una máscara de capa con este botón de acá abajo y pum automáticamente se crea esta máscara de capa aquí y como sé que está enmascarado por esto fíjense este color así rojo de fondo es porque se quedó seleccionado listo ya la quite había que seleccionar esta parte de aquí no hacerla visible y ya está tengo el 10 absolutamente solito fíjense que todo esto está solito solito y lo puedo manipular puedo hacer distintas cosas con este 10 solo hacerlo mucho más cool o hacerlo mejor como lo hago mejor bueno primero lo que voy a hacer es manipular un poquito su color entonces voy a seleccionarlo y con control l voy a abrir el editor de niveles de photoshop y entonces voy a aumentar por ejemplo aquí un poquito el brillo en este caso y fíjense que acá le falta un poquito de tonos más oscuros y lo voy subiendo hasta que vea más o menos que tal y aquí está mejorando vamos a subirle un poco más la intensidad así para que sea más brillante y se vea como más estilo oro aunque no es la intención que se vea como oro sino un 10 muy brillante y ya se ve un poco mejor a como iniciamos entonces vamos a ver cómo así estaba el 10 y pues así está ahora vamos a darle algunos toques adicionales y toques como cuáles por ejemplo voy a crear un rectángulo este de aquí voy a crear un rectángulo acá así que tape todo mi elemento y vamos a cambiar algunas configuraciones por ejemplo selecciono mi rectángulo y en la parte de propiedades de este rectángulo puedo cambiar el color de fondo de relleno y le voy a decir que sea un gradiente este gradiente así blanco y negro también le puedo decir que no tenga bordes no necesarios los bordes en este caso y me devuelvo acá al gradiente selecciono el gradiente que acabo de crear y me abre esta carpeta esta pestaña del editor de gradientes y lo que voy a hacer es subir esto para acá y bajar esto por acá para crear como ese efecto allí perfecto y fíjense que si se ve súper chévere ok y adicionalmente voy a crear otro color acá iba a ser un negro iba a ser así este gradiente va a ser esto así voy a darle ok y ahora que voy a hacer voy a tomar esta capa y voy a hacer como una máscara de recorte para este elemento como hago esto me paro en el gradiente o en el cuadrito que acabo de crear y le doy en la tecla alt y lo meto y fíjense que ya está metido dentro del 10 por así decirlo ahora lo que hago es fusionar este 10 con los elementos de fusión que tengo acá y vamos a buscar uno que nos convenga que nos que nosotros digamos uff este se ve súper cool se ve genial este 10 con ese brillo así y lo que vamos a hacer es como emular como hacer una simulación nuevamente del brillo que nosotros creamos directamente en cinema 4d y vamos a decir cuál nos puede servir cuál puede ser mejor entonces vamos a tomar en mi caso voy a darle este a ver por aquí este de acá el de trama y está muy muy pero porque muy brillante entonces le bajo la opacidad así y fíjense que ahora tengo este brillo y lo puedo bajar hasta el nivel del brillo anterior fíjense este es el brillo anterior y es el brillo nuevo y se ve mucho mucho mejor tiene una apariencia mucho más cool y se nota más y puedo meter cualquier cosa dentro de este elemento cualquier cosa entonces vamos a crear otro elemento ojo que esto no se vaya a salir de esta forma así y lo que hago es por ejemplo duplicar esta capa vamos a duplicarla con control no es con control es con alt y arrastramos hacia arriba tenemos otra vez esta capa y vamos a nuevamente a los elementos que tengo acá y voy a cambiar esto a un relleno por ejemplo fíjense aquí estas estas rayas que tengo y las puedo editar por ejemplo que hay una escala de 100 la puedo hacer más grandes así así más o menos y ok y con alt las meto dentro de mi elemento y busco una forma de mezclarlas así por ejemplo este y lo que hago es reducir la opacidad y tengo este este tramado dentro de mi elemento que se ve mucho mejor y puedo seguir evitando a cambiando el entramado por puntos cositos cositos cualquier cosa que se me ocurra va a cambiar el tamaño así y ahí queda y se ve súper ya tiene una pequeña textura por dentro que lo hace ver no tan plano y que lo hace que se vea que tengo un poco más de estilo es la palabra ok bueno entonces vamos a seguir ya tenemos el 10 súper está ok entonces vamos a crear abrir una nueva copa fíjense que ahora ya con el 10 así se ve muy genial ahora vamos a duplicar esa capa y a seguir trabajando entonces ocultamos la debajo y estamos trabajamos acá ahora qué pasa voy a trabajar por ejemplo con el borde del escudo entonces me voy acá a los render pass voy a canales voy al escudo al borde del escudo y lo mismo duplicar canal lo duplicó en el logo render voy aquí al logo render voy a los canales le doy control clic aquí que se salgan las las rayitas y luego me devuelvo a capas y aquí en esa capa que una capa de máscara así y ya tengo aparte esto y vamos a hacer exactamente el mismo proceso control l y amplío un poquito el espectro de color así le doy un contraste más alto en algunas zonas dependiendo si quieren que se vea bien brillante y aquí voy a escoger entre si quiero que haya un contraste más alto y puedo jugar con los valores no vamos esto tampoco demasiado a cosas muy extremas porque pasa esto ya pasaron a unos niveles que se ve algo feo vamos a mantener la edición así bueno recuerden que les había comentado que podíamos cambiar el color de nuestro fondo y todo eso bueno eso lo podemos hacer yo lo voy a dar ok y si ya no me gustó este amarillo entonces yo lo doy en control u y me sale esto y de aquí yo puedo decir yo quiero cambiar el tono de esto así a azul y le cambio la saturación de este azul si fíjense que se ve súper no tiene nada que envidiarle puedo cambiar entre colores y cambiar cualquier estilo pero en mi caso lo voy a dejar original que más vamos a hacer vamos a duplicar esta capa de esta reflexión esta fake reflexión que creamos y la vamos a hacer grandota así hasta acá hacer esta capa de reflexión así y lo mismo vamos a darle con alt clic y la metemos dentro de este elemento y nos queda así fíjense que ya nos queda el brillo también dentro del escudo porque el escudo hace parte de ese elemento que creamos ok vamos a continuar entonces seguimos con qué elemento vamos a duplicar esta capa vamos a continuar por ejemplo con el camps con el texto de arriba duplicamos la capa ocultamos la de abajo vamos aquí buscamos y camis y le doy clic derecho duplicar canal luego render paso 1 le doy control clic salgan las hormiguitas me devuelvo a capas voy aquí tan y boom tengo mi cabeza allí que voy a hacer ahora voy a seleccionar este camis y lo mismo voy a darle control l así y voy a empezar a jugar un poco con los los matices que hay con los canales de esto entonces puedo hacer que por ejemplo está esto de aquí sea poco más brillante y que haya más contraste en algunas zonas recuerden no exagerar mucho con el movimiento de esto y ahí hay como que cambia mucho y me gusta cómo ha cambiado se ve se ve mucho mejor ahora qué más vamos a hacer vamos a duplicar nuevamente nuestra capita que creamos por acá con alt y arrastramos hacia abajo la ponemos aquí encima de la capa que estamos editando y la subimos por acá pero fíjense que esta capa esto tiene una reflexión que es curvada y está y esta capa es totalmente recta cómo podemos arreglar esto vamos a ir donde dice edición vamos a transformar y le vamos a dar donde dice deformar y vamos a deformar esta vuelta como la deformamos tomamos estos controladores todos estos puntos son esas esquinas son como deformadores donde podemos trabajar con esta imagen pero hay un pequeño problema deformamos la caja de contenido pero no deformamos el color y esto es porque esta imagen que están viendo aquí es una imagen inteligente para así decirlo tienen los colores vectoriales en el espacio que no así no han sido rasterizados entonces para que esto funcione realmente voy a hacer una cosa voy a llevar esto aquí arriba cuidado con mover lo que no es voy a duplicar ya está duplicada a ver sorry selecciono y la llevo para acá y lo que voy a hacer es darle clic derecho y le doy en rasterizar capa y pues aparentemente no pasa nada pero esto ya no es un objeto inteligente para así decirlo sino que ahora sí ya es como una imagen una foto le doy en transformar y le doy en deformar y vamos a ver si ahora me permite y fíjense que si me permite deformar entonces lo que voy a hacer es bajar desde aquí y bajar desde acá y subir desde acá para crear estas curvaturas que sean parecidas a las de mi fotografía o a las del modelo que estoy tratando de editar perfecto le doy enter y ahora sí le doy alt para que esté dentro vamos a buscar un modo de transferencia que me permita ver bien esta transformación que acabo de hacer así vamos a ver qué modo de transferencia no nos quedemos siempre con uno siempre hay modos de transferencia que nos pueden ayudar y nos hacen efectos muy interesantes por ejemplo este está super cool pero está demasiado cortado y vamos busquemos más por acá este me gusta pero está tiene una intensidad demasiado alta y por acá hay otro que me permite ver estos bordes hitos me encantan estos bordes y quiero mantenerlos a ver vamos a buscar este luz suave este elemento de luz suave y fíjense cómo se ve sin él cómo se ve con él hay un contraste mucho mayor entre todas las partes y se ve genial ok vamos entonces a evitar lo que sigue y es el mismo proceso de toda la vida entonces duplicamos esto esta capa la hacemos visible vamos por acá listo aquí he terminado hice el mismo proceso solo que invertí la dirección hacia donde se movía esto y pude crear este efecto así más interesante como curvado ok vamos a continuar entonces vamos ahora a hacer aquí nos faltan las banderas vamos a por las banderas y bueno entonces aquí vamos por esto vamos por la bandera de abajo primero y le voy a dar a duplicar canal y allí tengo mi bandera bueno que voy a hacer con esto le voy a dar control l y voy a subir los niveles voy a jugar con esto hacer esto de aquí así yo requiero más roja de esta forma y adicionalmente vamos a crear una capa nueva encima de esta bandera la podemos renombrar como brillos así brillos y voy a tomar por ejemplo la brocha la brocha y voy a tomar un color blanco 100% blanco y voy a crear una brocha de un tamaño ni tan pequeño ni tan grande más o menos allí 34 está bien si este puntito y voy a crear con control con perdón con shift un punto acá y luego un punto acá para hacer esto que se vea así recto y lo mismo en este pliegue con voy a hacer clic luego shift creo esto creo esto aquí boom de esta manera luego otro por acá luego otro por acá luego otro por acá y luego este último aquí así boom se ve súper ahora vamos a con alt y lo hacemos esto ese coso así como que lo corta y luego vamos donde dice filtro y luego vamos donde dice desenfocar y le decimos desenfoque de gusanito no perdón desenfoque de gaussiano y entonces ese desenfoque de gusanito o de gaussiano lo ampliamos así que se deforme le damos ok y le vamos a dar un modo de transferencia que nos parezca más chevere y que haga que mi bandera brille mucho más y por ejemplo este me parece genial tiene unos brillos super duper a ver este subes poner así y le bajamos un poquitico la intensidad tampoco pasarnos de la raya ok se ve genial ahora vamos a crear una nueva vamos a crear una nueva un nuevo dibujo sobre esta misma capa pero con la brocha más pequeña así y aquí vamos a ser un poquito más precisos control perdón shift y pum pasamos pero casi no se ve está muy allí si hay algo medio 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 que se percibe así tú esta línea esto es lo que necesitamos y es como una especie de reflejo para que esto no sea tan plano si lo ven se alcanza a notar que hay algo allí que esto es una especie de algo que refleja me gusta mucho ese efecto que le da ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la bandera de la parte de arriba listo fíjense que ya le hice la linecita y se ve mucho mejor esto está quedando genial ok vamos ahora entonces nos falta la parte de atrás del escudo y este escudo pues ya lo podemos tener aquí este es el último pedazo que nos falta voy a duplicar y vamos a por nuestro escudo entonces nuestro escudo es este y lo mismo vamos a empezar a jugar con algunos valores de aumentar brillos y bajar algunos tonos así para hacer más metalizado esto vamos a ver qué tal si le bajo un poquitico esto para que no brille en exceso voy a bajarle un poquitín exacto voy a dejarlo así voy a darle ok ok perfecto esto se ve genial y esta última capa que queda pues son esas esos elementos de de los bevels que si queremos podemos editar darle un poquito de de algo aquí así unos medios contrastes así que se vea mucho mejor y ahí están los contrastes de esos elementos y todo se ve muy pero que muy genial mi capa y resulta que podemos mejorar aún más esto voy a meter todo esto en una carpeta así selecciono y lo vuelvo un grupo ahora lo que voy a hacer es utilizar estos canales por ejemplo voy a utilizar aquí a ver cuál a ver vamos a utilizar el especular entonces le voy a dar clic derecho duplicar capa duplicar duplicar ¿dónde estás? duplicar capa aquí está duplicar capa y lo voy a duplicar en el logo render 1 y lo voy a dar convertir y que se venga para acá y fíjense y pasa esto así súper intenso y lo que vamos a hacer es fíjense lo que tengo acá le voy a dar control L ah bueno antes de darle control L voy a ir donde dice imagen voy a darle donde dice ajustes y le voy a dar en desaturar o sea que ya no tenga colores que sea todo a escala de grises y le voy a dar control L y lo que necesito es conservar las luces quitando muchas de las partes oscuras y esto lo hago de esta forma aquí sí voy a los a los extremos les dije anteriormente voy a esos súper extremos así me crea solo esas partes de las luces y todos esos reflejos del fondo y voy a ampliar esto y fíjense lo que lo que pasa la pequeña diferencia esas luces allí dan un pequeño toque mucho mejor no se preocupen si ya perdieron la opacidad o el alfa eso es lo de menos ahora es que tenemos estas nuevas luces aquí y que se ven geniales entonces vamos ahora por el Ambient Occlusion este elemento de acá lo mismo vamos a seleccionar le damos duplicar capa lo duplicamos en Logo Render 1 le damos ok y vamos aquí y la tenemos arriba y fíjense ya queda automáticamente puesto con su nivel de multiplicar entonces fíjense lo que hace esta este elemento lo que hace es que estas sombras se añaden a los bordes y lo hace ver un poco más real como más tangible por así decirlo y nos da este estas pequeñas sombras que también podemos editar entonces si cogemos esto y le damos control L podemos hacer que las sombras sean más intensas y también que las partes blancas sean más blancas para que haya menos sombras dispersas así y eso nos ayuda un poquitín vamos a ver qué tal se ve todo y pues se ve mucho mejor se ven más definidas estas sombras de por acá de los bordes lo que le da una solidez mucho mejor aquí esta separación del 10 se nota ahora mucho más sí y esta capa la podemos dar un poquitico de transparencia un poquitico no más sí para que no sea tan intensa y me guarde algunas cosas y ahí está fíjense se ve súper pero que súper genial ahora necesitamos de regreso nuestro alfa ¿cómo así? pues que ya no tenemos alfa entonces vamos a seleccionar todo este grupo de aquí y lo vamos a reagrupar este es el primer grupo que se llama capas y aquí se llama seleccionando todo esto nuevo grupo se llama logo por así decir voy a ponerle el logo y ahora vamos al render pass y hay un último que nos falta y es el alfa y lo mismo duplicar el canal logo render ok acá vamos a capas vamos a logo y vamos a crear una máscara de recorte pero no me la creo porque no hice el paso de de las hormiguitas y vamos acá y ahí perfecto tenemos nuestro fondo genial bueno es hora de empezar a poner a esto bonito de hacerle los detalles aquí ya terminamos como tal pero digamos bueno hay cosas que podemos mejorar entonces voy a buscar en internet por ejemplo fondo fútbol una imagen cualquiera así voy a buscar entonces en las imágenes que hay en internet por ahí cojo cualquier imagen que se yo esta de la champions league espero no me demanden por copyright y le doy copiar imagen o de lleno ya la puedo arrastrar así a photoshop y la pongo acá pero que no funcionó y hago una nueva capa y pego la imagen así con control v y entonces esta la vamos a hacer grandota vamos a tomar esta imagen y la vamos a rellenar aquí así voy a poner esto aquí y atrás y miren cómo se ve ya se ve súper genial pero esto esta imagen de fondo nos roba un poquitito de protagonismo a nuestro logo se nos como que es un poco difuso saber dónde empieza uno y termina el otro entonces para que eso no nos pase lo que voy a hacer es aplicar una más una desenfoque desenfocar vamos a desenfoque de gusanito obvio no se llama de gusanito pero yo siempre le he dicho desenfoque de gusanito y desenfocamos esto y fíjense que ya la atención se centra más en lo que está aquí al frente entonces es muchísimo mejor esta técnica por así decirlo ok qué más podemos hacer con este logo podemos ir a internet y buscar algo que se llama lens flare lens flare lens flare y tenemos estas luces así todas chéveres que solemos utilizar en algunos elementos videos o cosas y buscamos una una que nos aparezca atractiva que digamos se vea genial por ejemplo a mí me gusta esta entonces yo le voy a dar copiar imagen y le doy control v acá y la pego y ahora le voy a dar un modo de transferencia a esto que me permite tener la luz sola y es esta sobre exponer y ahora tengo estas luces así fíjense y yo puedo poner un lens flare por acá y así puedo escalar un poco para que sea más así delgadita y menos ancha así y la pongo por acá en algún lado donde yo crea que podrían ir algunos desenfocos algunas luces así y luego la duplico y la pongo esta por acá así y quiero que sea más grande así pero quiero que sea amarilla esta luz no quiero que sea azul entonces por ejemplo le puedo dar control u y le digo acá saturación y la cambio a amarillo para que combine como es con la con lo que estoy haciendo ahorita que es esto voy a duplicarla y voy a poner una aquí en el centro y esta es como para que me resalte esto aquí este este efecto de brillo como si fuera el sol que se reflejó directamente acá en este horizonte y eso es lo que refleja y se ve súper cool súper genial voy a duplicar esto con alt sostenido y lo llevo a algún otro lado así y este que se yo lo llevo por acá tampoco hay que abusar de esto así donde creamos que haya brillos y eso lo ponemos y se ve súper cool aquí por ejemplo esta imagen tiene un un algo que que hace que no se recorte muy bien entonces tomamos la herramienta del borrador vamos acá y lo hacemos 0% duro y más grande mucho más grande y borramos esto solamente así unos pequeños toques por acá adentro no se nota y si se nota pues simplemente hacemos unos pequeños borrados de esos mordecitos si incomodan si no incomodan pues no hay problema entonces por ejemplo este cuál es este es el del centro este es el de acá este es de aquí este por ejemplo este pedacito de aquí selecciono y borro esto así sin incomoda y si no no hay ningún problema y bueno gente aquí está el resultado final de este tutorial y espero que les haya gustado un montón ver este vídeo así como yo disfruté un montón a hacerlo para ustedes si creen que ese tutorial ha merecido la pena y está bueno les recomiendo que me dejen su like por allí abajo aquí en esa red donde esté subido este vídeo compartanlo con más gente en los foros de cinema 4d de photoshop de diseño eso ayudaría muchísimo a que más gente conozca estos tutoriales y suscríbanse porque yo sigo subiendo tutoriales siempre siempre estoy subiendo tutoriales de 3D de animación de lo que sea bueno entonces no siendo más para no alargar más ese vídeo que ya de por sí es largo nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau 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 chau